Hola cabrones, ¿qué tal? Soy WilmerDG, aquí ayudándote a encontrar tu mazo ideal en Clash Royale. Por fin tenemos la nueva actualización la cual estuvo mayormente enfocada a las guerras de clanes y que cambió totalmente a lo que nos tenían acostumbrados, siendo ahora una carrera de barcos contra otros cuatro clanes y la forma para poder avanzar es jugando contra determinados jugadores en dos modos de juego. El primero es el tradicional batalla de uno contra uno y el segundo son las batallas de duelo, que son al mejor de tres contra el mismo jugador. Y aquí es donde viene lo interesante de las nuevas guerras versión 2.0, es que al jugar con un determinado mazo ya no lo podrás volver a utilizar hasta dentro de 12 horas, entonces tenemos cuatro espacios para mazos en los que no se pueden repetir las cartas, ojo a eso. Es por eso que hoy te traigo los mejores mazos para las nuevas guerras 2.0 parte 1. Así que sin más, ponte cómodo que vamos de lleno con los mazos frescos. Mazo número 1. Tenemos que tener en cuenta que las cartas que estemos utilizando no las volveremos a utilizar en los siguientes mazos. Así que vamos a ir tomando nota. Para empezar, nuestra win condition va a ser el barril de duendes, nuestra estructura va a ser la torre infernal y vamos a tener dos hechizos, el tronco y el cohete. Además que para poder defender tendremos la princesa, el caballero, la pandilla de duendes y el espíritu de hielo. Todo esto en un solo mazo, por lo cual no lo vamos a poder utilizar a la vez. Al usarlo no lo vamos a poder utilizar hasta dentro de 12 horas, ojo al dato. Y las cartas no las volveremos a poder utilizar en los siguientes cuatro mazos. Así que la caracterización de este mazo es estar ciclando rápidamente los barril de duendes y estarlos tirándose a la torre, además de también tirarle cohetes cuando nuestro rival tira tropas atrás de la torre y nosotros la aniquilamos con un cohete, además de que le caemos con un tortazo de daño con el cohete y sobre todo con esas princesas, spameando princesas y barril de duendes. Y ya pues tendremos nuestro torre infierno para poder eliminar a tanques como golem, pecas, izahuesos de lava, entre otras cartas y una carta con mucha vida con muy poco coste de elixir que es el caballero. Además tendremos la pandilla de duendes y el espíritu de hielo para defender. Muy bien, siguiente mazo. Mazo número 2, mazo de peca, mejor conocido como Brick Span. Se trata de un mazo muy conocido que solo tenemos que estar presionando, tirando tropas a cada lado del puente. Tiramos una bandida, por el otro lado tiramos un ariete o un fantasma real. Así vamos a estar haciendo poco a poco daño a la torre. Luego tendremos ese maravilloso peca para poder defender la mayoría de las cartas terrestres para evitar que lleguen a la torre. Y dos hechizos, veneno y descarga, que los vamos a estar sacando el máximo provecho durante la partida. Ojo, tendremos este arquero mágico que nos va a servir muy útil. Ojo, fíjense lo que les voy a decir. Si ustedes tiran una bandida y un fantasma real o un ariete por un puente, o sea, pues, obviamente lo tienes que tirar por el puente, tiras atrás de la carta el arquero mágico porque este, como te tiro el rival una carta encima del ariete, tú tiras el arquero mágico, el arquero mágico automáticamente tiene mucho rango y se va a poner a disparar esa carta y le va a estar pegando a la torre. Ojo, que el arquero mágico hace bastante daño y pega muy rápido, que tiene una velocidad de ataque muy rápida. Muy bien, ese es un dato que ustedes tienen que utilizar para poder sacarle el máximo provecho a esta carta. Muy bien, siguiente mazo. Mazo número 3, mazo desagüeso de lava, que lo vamos a ir acompañando con un bebé dragón, unos dragones esqueleto, además que tendremos que también acompañarlo con ese leñador que va a ser muy importante en este ataque. ¿Por qué? Ya saben que el leñador suelta un hechizo de furia. Además, apoyándolo con un espíritu zanador atrás de todas estas cartas, el espíritu zanador va a hacer un gran trabajo al curar todas las cartas y sobre todo si utilizamos la clonación. Ojo, la clonación la vamos a utilizar para que nuestro rival gaste sus hechizos, para que una vez que nuestro sabueso de lava original explote, los cachorros van a hacer mucho daño porque el rival ya habrá gastado el hechizo. Ojo al dato, clonar para que nuestro rival gaste su hechizo para que luego nuestro sabueso de lava explote y hagan daño los cachorros de lava. Ojo, vamos a tener que defender con estas cuatro cartas. Y así el rival nos viene con cementerio. En esta ocasión vamos a tener dos cartas de daño de área. El bebé dragón y los dragones esqueletos. Además que si no es por mucho también tenemos el ejército de esqueletos. Bien, y nuestro único hechizo para poder defender van a ser las flechas. Así que vamos a tener que sacarle el máximo provecho y saber cuándo utilizarlas. Muy bien, siguiente mazo. Mazo número cuatro. Mazo de golem de elixir. Un mazo muy fuerte, casi imparable por no decir más. Tendremos ese majestuoso golem de elixir como carta de win condition. Además, tendremos tres hechizos. El barril de bárbaros, la rabia y el tornado que tenemos que utilizarlo en su debido momento cuando estemos atacando mayormente para poder eliminar esas tropas que nos quieran matar a nuestro golem de elixir. Ya saben. Entonces, vamos a tener esa sanadora como es costumbre de llevar junto con el golem de elixir. Además, ese dragón eléctrico y dragón infernal que van a estar haciendo un trabajo juntos fenomenal. Y aquí vamos a tener una estructura, mejor dicho, una choza. La de bárbaros que vamos a estar utilizando, poniéndola en el centro de la arena para que nos esté sacando, generando bárbaros a los cuales nuestro rival obligatoriamente va a tener que defender y nosotros le vamos a sacar mucho provecho. Ojo, una vez puesto la choza de bárbaros, vamos a ir tirando un golem de elixir desde atrás. A modo de que vaya avanzando, tiraremos un dragón eléctrico y una sanadora junto con un hechizo de furia para acelerar el proceso de curación de la sanadora. Bien, y ese sería la jugabilidad para poder ganar. Bueno cabrones, estos han sido los cuatro mazos de esta ocasión, así que dime tú, del 1 al 4, cuál fue el que más te gustó. Además, no olvides dejar tu like para traer más mazos para las nuevas guerras de clanes. Un saludo para Itachi Uchiha, la portuguesa Fast Food, Alejandro Guillermo Maya y Vale Lastra por apoyar al humilde canal. Ahora solo falta que vayas a la arena de batalla y demuestres quién es el mejor.